A ver tus ojos, todo se hace más claro Liar, 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 no me engañes más Aunque lo niegues, no te quiero escuchar más I don't wanna know, no, 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 no más no, 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 se acabó Vete, vete, no te quiero a mi lado, get out, get out, sal de aquí, nunca regreses Al final de este amor solo queda, oh yo, oh Terminemos esto antes de que se vuelva más pesado Dejadín de ponerte con azul, las objeciones Ya es tarde, lo lucho acabó Go, 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 a este ritmo de botón, go, go No quiero más peleas, go, go, go Yo no aguanto más, déjame, quita por favor No, I hate you, hate you, hate you, no, I don't need you, hate you, no, no, I hate you Señor, Señor, elfie Señor, Señor,, And это Señor, Señor, чер Gottes Señor, 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 200